La dicha del carnaval En todas partes buscamos amor, venimos por nada más Somos los auras del gran corazón, la dicha del carnaval En todas partes buscamos amor, venimos por nada más Mira que me estoy muriendo un poco, que ya no puedo ni suspirar Ay, ay, decime si vos me querés No me hagas más padecer Mira que me estoy muriendo un poco, que ya no puedo ni suspirar Ay, ay, decime si vos me querés No me hagas más padecer Siempre te amaré Con loca pasión Tu recuerdo lo llevaré En mi corazón Siempre te amaré Con loca pasión Tu recuerdo lo llevaré En mi corazón Mira que me estoy muriendo un poco, que ya no puedo ni suspirar Ay, ay, decime si vos me querés No me hagas más padecer Mira que me estoy muriendo un poco, que ya no puedo ni suspirar Ay, ay, decime si vos me querés No me hagas más padecer